En primer lugar, le hicimos un análisis del mercado algodonero, lo que se está trabajando, está muy avanzado, así que necesitamos el acompañamiento político para llevar adelante a cabo esta gestión, instalar el mercado algodonero, que no es nada fácil y es importante para la provincia y para la región, porque en el país, desde la provincia del Chaco, se va a manejar el mercado algodonero. Instalar un mercado no es una cosa fácil, esto va llevando distintas facetas y se va trabajando con el equipo técnico de la bolsa y en la mesa algodonera con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Así que se está trabajando, se está avanzando, o sea, decir que ya está instalado, esto va a llevar su tiempo, pero en los últimos 6 meses hubo avance significativo y hay que reconocer el apoyo que tenemos desde el gobernador Capitanich. En segundo lugar, hablamos de hacer un convenio para el tercer piso de la bolsa de comercio, el recinto de la bolsa. La bolsa está operando en el mercado de capitales con un crecimiento sostenido en los últimos años. En el último año se hicieron operaciones por 350 millones de pesos, para este 2015 tenemos una estimación de llegar a los 500 millones de pesos, así que tenemos que reacondicionar, vamos a hacer un convenio con el gobierno de la provincia del Chaco para llevar esta obra adelante que calculo que en los próximos 60 días la vamos a tener, que va a estar en beneficio para toda la provincia del Chaco.